estoy muy buena muy buenas mis hijos hoy veo con un tema que me lo han pasado ya tres seguidores y uno de los seguidores se tomó la molestia de pasarme hasta vídeo con audio mate que le es el coño te voy a dar el whatsapp mío para que me pase y toda la información porque voy con todo miren que arrechera tengo que arrechera tengo porque no es posible que en estos tiempos de pandemia la gente esté pendiente de ver cómo jode al prójimo la gente en vez de estar ayudando al prójimo la gente esté pendiente de ver cómo coño hace la maraña el truco y la trampa a joder al prójimo para beneficiarse de la desgracia ajena para ver a quién coño le mete en el ojo porque entonces está salen los vivos los vivos a joder a todo el mundo y lo lo que más me duele lo que más me indigna de esto que les voy a plantear hoy es que los involucrados son paisanos míos los involucrados son paisanos de mi tierra son maracucho y mi duda es richera porque no puede ser que esos tres coños de madre nos estén rayando a todos no puede ser que esos tres coños de madre que no deberían ser expatriados de la república independiente de zulia deberíamos sacar los de la nómina del estado zulia porque no puede ser que esos tres coños de madre estén dejando el nombre de los maracuchos por el piso mira rechera y esto es lo que está pasando resulta y pasa que usted está con esta pelazón de bola todo el mundo está trabajando en doordash en uber eats en cómo se llaman instacar que para los que no saben de esto maracaibo eso son aplicaciones que usted ordena la comida y se la llevan hasta su casa o sea ya sea de restaurante de compra de supermercados el servicio de delivery que se lo llevan para su casa y eso de esas cosas trabajan con una aplicación que se le baja el teléfono ah bueno estos tres hue putas tienen un hacker que selecciona las órdenes más grandes y se las da al grupito de al que paga y selecciona las órdenes más grandes y le diste el licito aquí tenéis la orden papi me tiráis lo mío verdad entonces dejan a más las órdenes huevonas entonces toda la gente que está pelando bolas que le ha tocado salir a trabajar de doordash y de esa huevona mamán de loco entonces también se meten en una aplicación el vive el vivo el vivo no me acuerdo vivir verdad y te cargan tres y cuatro teléfonos porque esas aplicaciones funcionan en la zona donde tú estás entonces sabe que hace descarga la otra aplicación y entonces se ponen tienen cuatro tres y cuatro teléfonos se ponen un teléfono que esté en una zona otro teléfono otras son otras personas de teléfono donde ellos de verdad están entonces donde con el donde salga el orden más grande la cogen con el teléfono y van y la llevan dejando así una sola persona con tres y cuatro teléfonos dejando así sin oportunidad a todos los demás que tienen que trabajar también que tienen que comer y que tienen que llevar comida para su casa porque también están pasando rocha entonces es la era de lo vivo en la era de cuando vivo yo voy a hacer para buscarle a la vuelta a la verga para que yo sea el único que se beneficie hay que ser bien maldito hay que ser bien maldito para lucrarse verdad y dejar sin nada a los demás hay que ser bien maldito para ejecutar ese tipo de acción hay que ser bien maldito para estar viendo cómo se le da la vuelta o sea no puede ser no puede ser que esa cultura chavista marginal de falta de humanidad de falta de todo se emigren para acá y estén en este país y en vez de aprender a vivir con las normas y en vez de aprender a vivir con las cosas legalmente y en vez de aprender a vivir de la manera correcta en vez de aprender a vivir desde la igualdad no vienen y se traen sus cochinadas y sus cochamborros esas que aprendieron durante su tiempo allá en venezuela con los chavistas y entonces vienen a hacer la misma cochinada en este país a venir a podrir este país que les abrió las puertas les dando la oportunidad de ser una gente digna y trabajar dignamente y seguir las leyes ojalá ojalá yo voy a reportar a los coños tengo el vídeo porque en una fiesta de barricón y todo momento aquí miren tengo toda la información ojalá yo pueda llegar a los dueños de estas aplicaciones y a la gente que maneja estas aplicaciones porque yo se hablo inglés papi yo se hablo inglés bien a los involucrados tiemblen empiecen a temblar porque ojalá yo pueda llegar a donde tenga que llegar con esta información para que esa gente le tumbe en la cuenta para que esa gente come mierda porque no es posible que toda la gente esté pasando roncha y ustedes se estén agarrando los mejores órdenes las mejores vergas para ustedes a manipulándola y lucrándose de la desgracia ajena malditos de verdad que qué indignación qué tristeza que esta gente se viene de allá para acá a seguir jodiendo qué tristeza qué pena ajena tengo con los demás venezolanos de otras partes de que mis paisanos sean la cabeza de esta red de mafia qué vergüenza bueno me despido muy lentamente porque de verdad no tengo nada bueno que decir estoy arrecha no al hackeo de esos apps y el que tenga conocimiento de esto y no salga adelante de un paso adelante para que lo jodan por mardito sigan comiendo mierda porque esta gente tiene que caer esta mafia tiene que caer esta red de hackeo de apps tiene que caer porque no es justo que le cercenen el derecho al trabajo a otras personas para lucrarse nada más ellos no es justo no es de dios eso es feo y es más triste aún que en este país donde deberíamos todos aprender a respetar la ley donde estamos todos aprendiendo a ser mejores ciudadanos ustedes elijan ser una basura de ciudadanos bueno me tiro lentamente los vemos